¡Poliki! ¡Poliki! ¡De Bailer! ¡De Bailer! Bueno, os voy partir de un ño al marrón de dos. ¡Avelo elmeno, el Kati! Me despido, tía. ¡Incluso com hay un Kati, ¿ya? Venga, 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 venga. Eta, contus, kotxik, ne? Contus. Gichin algo sube 20, carailuat edidano, ¿vale? Sartu sube nezumetan. ¡Frasco, fresco! ¡Gerra! 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 ¡Me sigue! ¡Me sigue! ¡Me sigue! ¡Bien, abai! Bueno, suelta el 16, ¿eh, costa? Urazu, edo, direkaz, edo... Direkaz, edo... Direkaz, edo... Direkaz, edo... ¡Vale, vale! 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 Bueno, da su, ameikuts! ¡Vale! ¡Vale, vale! Bueno, bueno, oin y no, ameikutseko el gaurrien que da pelotan y da bestetan, zankan da atzera, ¿vale? ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! Aquely, aquí le ñostras, edo, ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Escenen los escenodoxos, la zaranzalín, el ropa azulín ¡Hola, hola! ¡Avante, Macarty! ¡Esta! ¡Opa, marro! ¡Onda, rubere! ¡Onda, rubere! ¡Eri, chubere! ¡Eri, chubere! ¡Eri, chubere! ¡Eri, chubere! ¡Iro, iro, iro! ¡Astino! ¡Mardir, chubere! ¡Erien, chubere! ¡Eri, diré ni tierra! ¡Eri, chubere! ¡Ana, maquilla, 우리�as milER scribe史 2003. ¡Eri, chubere! ¡Opa, opa! Tranquil, tranquil! Ata, heated suave. Ha, NSAo. A ver... Bueno, a ver... Lear si va... Y que a este chico... Hola, 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 de arriba... Hola, hola, hola... ¿Qué? De por ahí, ya... ¿Qué? 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 ¿Qué trae? ¿Qué? 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 Quiero a niña y paseo a niña a más uve... Venga, venga, ahora que echaos charlas, que tal... Venga, urrera! Venga, venga, tipi-tapa, tipi-tapa... Tipi-tapa, tipi-tapa... ¡Hipi tappa, hipi tappa, hipi tappa! ¡A ver cantar Gitaldea! ¡Venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Era chivo? ¡Era chivo, tranquilo! ¡Nemos, invertido! Al menos quedemos pegados... Pues bueno, le estoy escuchando aquí. Sua, sua, es escapado, es escapado. Tranquil y tranquilo. Sua guagón ¡Cultur del kart e ber y org Ken! ¡Medicijajas, bendicija! ¡Ey! 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 ¡Y! ¡Aupa, aupa! ¡Venga! ¡Venga, Polichival! ¡Venga! ¡Gol la leite cubeta! ¡Venga! ¿Atacá bien? ¡Yep! 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 Dinos que se han hecho el que estaba haciendo. Quiero que se le hiciera el equipo. Vamos a ver. Quiero decirle, ¿qué es que se le dijo el equipo? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Au para la uno! 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 ¡Au para la uno!